Hay varias novedades, una de ellas tiene que ver con dos robos a kioscos. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Exactamente, estamos trabajando ya desde hace un tiempo con la problemática del vandalismo y los menores de edad durante la madrugada en la vía pública, sin la presencia de algún mayor responsable o los progenitores, que muchas veces no saben qué es lo que andan haciendo los pibes en la madrugada. Y justamente tenemos dos hechos de robo en dos comercios, tipo kiosco y almacén, uno de ellos el viernes a la noche y anteriormente dos días antes en otro kiosco que distan a 50 metros uno del otro. Y de distintas averiguaciones y gente que ha prestado colaboración en manifestar lo que han visto o lo que se han enterado, se ha arribado a la conclusión de que hasta el momento tenemos tres menores de edad que serían los autores de estos hechos. Incluso no es por ninguna necesidad económica ni de que pasen hambre en el domicilio, sino que las cosas que se sustraen, han sustraído alcohol, bebidas alcohólicas, han sustraído cigarrillos, profilácticos, pegamentos, pibes que a la madrugada no encuentran otra cosa para pasar el tiempo y no es para pasar la noche. ¿En qué comercio o en qué zona estamos hablando? Y estamos hablando ahí en dos comercios que están ubicados en la calle Chacabuco, entre España y Senador Atencio. Bueno, y también hubo algo parecido durante el fin de semana, la rotura de una vidriera... Sobre el mismo tema, lo mismo, si bien se trata de otro pibe, chicos que se dedican a hacer daño o andar a ver qué maldad pueden hacer, y bueno, produjeron una rotura en una vidriera de una peluquería de la señora Spensi, en calle Arias, y también fue individualizado el autor de este hecho a 50 metros del lugar. En todos estos hechos está interviniendo la Fiscalía Nº 8, que es la Fiscalía de Menores del Departamento Judicial de Mercedes, donde se cita a los progenitores, se los notifica de la formación de la causa que se está instruyendo y de lo que dispone el fiscal en todo está interviniendo, que a posteriori tendrán que ir a prestar declaración junto con los padres. ¿En el caso de la peluquería fue solo la rotura de la vidriera o también robaron algo? No, fue la rotura de la vidriera el daño. ¿Puramente para hacer daño? Nada más que para hacer daño. Bueno, no.